¿Quieres conseguir esta arma para partirle la raja a todos los jefes del juego que tantos dolores de cabeza te han dado? Bueno pues, en este video te enseñaré a cómo conseguir la Zenith. Para conseguirla vais a necesitar muchas espadas, así que las nombraré todas en orden de obtención. Para la primera, simplemente inicias tu personaje y te dan la espada corta de cobre, con excepción del modo viaje donde te dan una de hierro. Luego te vas a las islas flotantes y te vas a encontrar ahí un cofre. Acá podrás encontrar la furia de estrellas, que si no te sale en ninguna de las islas, te podrá salir en las cajas celestiales que salen pescando en las islas flotantes. En el mundo te podrán salir unos santuarios, que podrás encontrarlos por unos hoyos que salen desde la superficie, aunque muchas veces esos agujeros aparecerán por debajo de la capa visible de la superficie. Entonces lo que yo recomiendo es que cabes un túnel horizontal para buscarla, pero yo creo que lo más rentable es colocar la siguiente semilla que estará saliendo en pantalla y poniendo el mundo en pequeño y con carmesí. Y acá te tendrás que ir hacia la playa del lado izquierdo y cavar un agujero hacia abajo. Y te saldrá un santuario con un altar con la espada encantada, que cuando lo rompas te la soltará. Aunque puede salirte una espada de piedra que no soltará nada al romperla. Aunque creo que esto solamente es si te sale aleatoriamente, porque con esta semilla hasta ahora nunca me ha salido la espada de piedra. Luego te creáis un invocador del jefe más triste del juego, en un altar demoníaco con 6 lentes, y entonces lo invocáis para meterle su cachuchazo y robarle su mineral endemoniado carmesí. Luego estos minerales los fundes en una forja para conseguir los lingotes, y con esos lingotes te haces el azote de la luz, o la espada carnicera en un yunque. Con un poco de dedicación, exploras la selva para buscar esporas PADROGAS. Luego buscas aguijones matando a los avispones o los slime puntiagudos esos, y después buscas devora hombres o atrapadoras que tengan cuidado que esas weas pegan más que papás borracho, y las tienes que matar para conseguir enredaderas. Y luego en un yunque con 15 esporas, 12 aguijones y 3 enredaderas, te haces la espada de hierba. Ahí mismo, en la selva subterránea, seguro te habrás encontrado una especie de colonia gigante. Acá vas a tener que entrar y pillar esta larva que rara que hay por aquí. La tendrás que romper con tu espada para que se invoque la abeja reina. A esta la tendrás que matar y conseguir la apicultora. Luego como un mashawun, tenés que irte a la mazmorra y dartirle la raja al esqueletron para así poder ingresar a su mazmorra. Acá dentro tendrás posibilidades de conseguir llaves donadas, que las maneras más seguras de conseguirlas son matando los slimes de la mazmorra, o en los cofres de madera que salgan en la mazmorra. Entonces con estas llaves tendrás que abrir esos cofres porque nuestro personaje es tan aveonado que no sabe cómo romper el cofre con el pico. Y en los cofres te podrás encontrar la muramasa. Luego, cuando ya tengas el pico mortífero o el de pesadilla, que se crean con los lingotes carmesí o endemoniados, y las entreñas de los jefes de las corrupciones, el mentes y el pudriciones, podrás usar ese pico para minar la piedra infernal del inframundo. Acá mismo en el inframundo vais a tener que buscar una forja infernal, así tal cual son, luego vas a tener que juntar agua con lava para conseguir obsidiana. Y con 3 de piedra infernal y un bloque de obsidiana podrás crear los lingotes de piedra infernal. Entonces te creas 20 lingotes en total, y con esos lingotes te creas la espada volcán. Entonces, en un altar demoníaco con 4 de las espadas nombradas anteriormente, la espada de pasto, la muramasa, la espada volcán y el azote de la luz, o la espada carnicera, podrás crear el filo de la noche. Ah, qué demasada. Luego tendrás que rezar 20 padres nuestros y 4 novemarías para enfrentarte y lograr matar al muro de carne, y así poder entrar al hard mode. Aunque si le dejas un like a este video, no va a necesitar rezar tanto. Y acá en el hard mode vas a poder conseguir las demás espadas. Pero antes de comenzar con las espaditas del hard mode, les quería avisar que ahora hago directos en Twitch, donde hacemos muchísimas cosas divertidas. Por ejemplo, jugamos a un Arctic Show, un juego en el que yo dibujo, y ustedes adivinan escribiéndolo en el chat, lo mejor de Twitch es que existen las recompensas de punto del canal, con las que pueden poner sonidos o memes en pantalla, así que vayan a seguirme, el link estará en el comentario fijado. Entonces, luego te va a tocar hacer todo el farmeo tedioso del early hard mode, para poder así derrotar a los 3 jefes mecánicos, el huesos, el sondas, y los gemelos, para conseguir todas sus almas, las de terror, de poder y de visión respectivamente, y también sus lingotes sagrados. Estos lingotes los usas para crear la Excalibur, y con las almas y el filo de la noche te creas la espada de la noche verdadera. Y luego con ambos, las almas y los lingotes, te haces el pico hacha o taladro hacha, los cuales te van a servir para poder minar el nuevo mineral, la clorofita. Y entonces, con lingotes de clorofita y la Excalibur, te vaya a poder hacer la Excalibur verdadera, que tiene más alcance que MP. Después, la primera espada en sí que vas a poder conseguir del hard mode, será la semillera. Esta la consigues matando a plantera, que con las armas que conseguiste antes, no debería hacerse tan difícil. Entonces, ya viéndole partido la raja a la plantas, vas a tener que meterte al templo del golem. Ahí se supone que debería estar la puerta, pero la saqué. Ahí tienes que matar a esos bichos, que pegan más que el propio golem, para conseguir fragmentos de tablilla solar, los cuales podrás usar para crear una tablilla solar. Con esta invocarás al grandioso eclipse solar post plantera, donde te va a salir un weón recién salido de un reactor nuclear, un weón que se cree la muerte, es la muerte, un weón que tiene como 200 clavos en la cabeza, y el que nos interesa, el polillón. Este weón podrá soltar la espada del héroe rota, la cual nos dejará crear la Terra Blade. Una espada rotísima que pega más que pega al 15, y esa sí que sería la espada del crafteo de la Zenith, que seguro se dieron cuenta que para crear esta, usamos una cagazón de espadas. También, al haber derrotado a plantera, la mazmorra de esqueletrón va a subir de nivel, y aparecerán nuevos enemigos. Acá tendrás que dirigirte y matar muchos bichos para que te salgan espectros, que al más raros te dan anexoplasma. Luego tendrás que conseguir calabazas de varias formas, acá te daré la más fácil, sería yendo al fulgor, y tirando ahí cactus para recibir de intercambio calabazas. Arriba a la derecha te dejaré una etiqueta del video de cómo conseguir calabazas. Y vas a tener que volver a farmear si necesitas, a los ejércitos mecánicos para conseguir 10 lingotes sagrados. Entonces, en un yunque, vas a tener que crear el medallón de la luna de calabaza con estos objetos, aunque realmente yo este paso lo recomiendo hacer post-moonlord, pues vas a tener que llegar hasta mínimo la oleada 12, más o menos, para matar al rey calabaza, el cual te podrá soltar la espada del jinete, que sería otra de las espadas que necesitaremos. Ojo que la probabilidad es muy baja, pero esta aumenta mientras más número de oleadas lleves. Luego, vas a tener que darle metidos sus cachuchazos al golem, para que te pueda aparecer una zona marciana por el mundo, las cuales salen más seguido en las orillas del mundo y en la capa del cielo. Entonces, cuando te salga, no tienes que matarla. Solo tienes que dejar que huya, para que así los aliens te invadan. Acá tendrás que avanzar en la invasión, hasta que te empiecen a salir platillos marcianos, que serían el jefe de esta invasión. Si lo quieres hacer post-moonlord, se te hará muy fácil con la tabla estelar celestial, que la dropea en modo experto. Si no, solo intenta matarlo con una plataforma muy larga de asfalto, y se te hará muy fácil, ya que esta aumenta mucho tu velocidad de movimiento al estar encima de ella. Entonces, este señor te podrá dar la generadora de flujos, o Influx Waiver. Y ahora, solo quedan las últimas dos espadas, que serían la Filo Miao, o Miumer, y la Ira Estelar, las cuales simplemente se conseguirán matando a el Moonlord, el jefe final del juego. Para invocar al jefe final, ya debes de haber matado a el golem, para desbloquear así el jefe que sería el cultiza lunático, lo matas, y se invocará a los pilares. Destruyes los cuatro pilares, y pum, sale el Moonlord. Y entonces, ya con las doyas espadas, la legendaria espada corta de cobre, la espada encantada, la apicultora, la fría estrella, la semillera, la generadora de flujos, la aterrable, la aterrable, y la aterrable, y la a Miumer, podrás crear la legendaria zenith. Y ya voy a poder partirle toda la raja al Moonlord. Cuéntame en los comentarios qué espadas te faltaban, o no conocías cómo se conseguían de este crafteo. Y te estaré leyendo, y te daré un corazoncito. Y ahora sí que sí, si no vas a ver el video que está saliendo en pantalla, voy a ir a tu casa, y voy a matar a toda tu familia. Se ponía regresivo. Finalizaré saludando a los 23 miembros del canal. Los quiero mucho, chicos. Muchas gracias por apoyarme tanto. Así que, bueno, un abrazo a todos, y nos vemos en un próximo video. ¡Wiii!